La jueza Palazzo y el juez Saba Petrino, él en una de las cosas que nos explicó, nos dijo que ya había fecha para el nuevo juicio hacia la empresa de Polo y su dueña. Y era el primero de julio. En realidad nosotros hicimos la marcha porque no teníamos idea de lo que estaba pasando, no teníamos novedades de nada hasta ese momento. Nosotros llevábamos en la mano una carta, un petitorio, para que los jueces nos recibieran. Pero nos sorprendimos cuando llegamos al Poder Judicial porque ya nos estaban esperando, nos hicieron pasar y ya nos esperaba la jueza Palazzo y el juez Saba Petrino. Y ahí es donde nos confirman una de las cosas, que empezaba el juicio el primero de julio a la dueña de Polo y a su empresa. Y otra de las que nos enteramos era que la jueza Palazzo tenía las compulsas. Las compulsas salieron del primer juicio, del juicio del colectivero. Se desprendieron los falsos testimonios de las personas que fueron y prestaron declaraciones. Las compulsas, las cuatro compulsas que tiene la jueza Palazzo son las del colegio. Viene a ser el cura, la monja, el cura es Daniel Pérez, la monja es Trinidad. Después está María José Amitrano. Ah, y la directora del colegio, Luna. Estamos desconcertados de cómo se mueve la justicia. El poco diálogo que hay entre los abogados y los papás, donde tendría que haber un diálogo más fluido. Bueno, no sé, lo hacemos para que se esclarezca todo. El próximo viernes, a partir de las 18, nos vamos a concentrar en la catedral. La marcha la vamos a hacer con velitas. La luz de las velitas va a representar la luz de nuestras niñas en el cielo y de las maestras que se fueron. Les pido que nos acompañen, que no miren para otro lado, porque la verdad que nos sentimos desamparados. Por ahí, mucho en las redes sociales sí estamos con ustedes, pero cuando nosotros le realizamos alguna marcha, es poca convocatoria la que tiene, siendo que fue algo tan grave y fueron niñas las que fallecieron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!